Sí, nos pusimos de acuerdo, creo que Diego Man habló con la chica ahí de... Ayudame, que era la escuela de Itagane. Hablamos con la comisión de San Martín, que en común acuerdo pusimos una urna en cada secretaría, después estuvo en la cancha también. Y bueno, se recaudaron algo de 3.000 pesos, me parece. No es mucho, pero bueno, la primera vez que se hace, por ahí, se puede ir mejorando domingo a domingo, buscar de hacerlo. Por alguna escuela, qué sé yo, por algo, está buena la idea. Es una muy buena, digamos, una buena iniciativa, como decías vos, para un futuro, porque en la cantidad de gente que fue, hablamos de 3.000 pesos, no fue mucho, pero es un granito de arena para el colegio también, que la hace bien. Sí, sí, seguramente, todo suma y tiende a mejorar, tendría que mejorar. O sea, una entrada, si bien vale 150 mangos, por ahí dejar 50 a la una, 20, 30, todo es plata. Yo creo que la gente se va a acostumbrar y no sé si hacerla todos los domingos o en los clásicos exclusivamente, pero se puede llegar a hacer algo que sirva para los colegios, para las entidades públicas. ¿Este dinero ya fue entregado, Sualdo? Sí, sí, fue entregado ayer. ¿Y estuvieron, estuvo Diego ahí? Estuvo Diego Mana, sí, yo andaba, no estuve, anduvo Diego Mana y no sé, de San Martín se habrá ido Delgado, quién de los chicos habrá ido. Bueno, bueno, una iniciativa interesante. Osvaldo, bueno, el domingo se juega un partido, desde lo institucional, ¿hay algo preparado? Sí, todo preparado, queremos ganar nada más. Sí, Roque, y estamos viendo, estamos viendo, hay posibilidad de ir a concentrar a Río Cuarto, bueno, estamos viendo, buscando ir a la vuelta para no descartar nada en este último tramo, que quedan dos partidos importantes. Si bien estamos lejos de salir campeones, pero a la vez estamos cerca. Y bueno, la vamos a tratar de luchar hasta el final. Si podemos concentrar a Río Cuarto, ya que el viaje es medio largo, vamos a ir a Río Cuarto, y si no, bueno, saldremos de acá el domingo de mañana. Yo creo que los horarios deben ser 13 y 30 y 15 y 30, no me ha pasado la liga todavía, los horarios, pero debe ser así, algo medio parejo para estudiantes, nosotros. Hay varios equipos que estamos en la misma situación. Exactamente. Osvaldo, por último, bueno, vos decías, estamos lejos de salir campeón, pero también estamos cerca, pero bueno, escuchaba el domingo de que históricamente Belgrano quizás nunca ha estado en una situación tan parecida, tan cercana a un campeonato, ¿no? Y no sé, puede ser, puede ser, sí, era bueno. Cerca, por lo más cerca que tenemos, si no salís campeón, viste como esto. El campeonato sirve, salir segundo, o bueno, saliste segundo, es bueno, buenísimo. Los chicos están haciendo un desgaste bárbaro, la verdad que después del partido de San Martín, creo que el partido más complicado que por ahí pensamos que teníamos era el domingo con... Con Ateneos. Con Ateneos. Bueno, lo sacaron adelante, ganamos bien, y bueno, hay que esperar los resultados de estudiantes y ganaron nosotros nada más.